El talento está allá afuera, en todos lados, y nosotros le brindamos la mano para crear. Para crecer. Para transformar. Los emprendedores son los que creen en hacer realidad un sueño. Solo necesitan de alguien que también crea en este sueño. Porque ellos son los engranes del mundo. Los agentes de cambio. Nuestro futuro. En Endeavor Occidente, sabemos que lo más valioso de un proyecto es el impulso de las ideas. Es lo que inicia la reacción en cadena para ser más grandes de lo que jamás imaginamos. Pero se necesita de mucho más para poder ver el éxito. Por eso brindamos asesoría, estrategias y capacitación que impulsan el crecimiento de los emprendedores, concretando nuestros resultados en cuatro grandes rubros. Capital humano. Hemos evaluado 181 emprendedores, de los cuales 33 fueron seleccionados como nominados en Endeavor. Sus empresas generan un promedio de 105 empleos por empresa, pagando 6.5 veces el salario mínimo por empleo. Capital intelectual. 17 consejos consultivos fueron creados para los nominados en Endeavor. 1.212 horas fueron donadas por los mentores y 34 patentes son propiedad de nuestros emprendedores. Capital cultural. 5.7 millones de personas fueron impactadas a través de diversos medios de comunicación. 89 artículos fueron publicados sobre Endeavor y sus emprendedores en televisión, radio y prensa. Y 25 premios han sido recibidos por nuestros emprendedores. Capital financiero. En 2011, las empresas representaron el 45% del 1% del PIB estatal, generando cerca de 2.500 millones de pesos, aumentando en promedio sus ventas un 32% y retribuyendo a Endeavor un poco más de 900 mil pesos en sus donaciones en el transcurso del año. Hemos logrado nuestras metas para cambiar nuestra industria, nuestra comunidad, nuestro país, transformando sus elementos en éxito. Esta es la manera en la que Endeavor está cambiando al mundo. Somos la fuerza de ver miles de sueños hechos realidad. Somos emprendedores. Somos Endeavor Occidente. Somosde Disprofit por France Somos問題 Somos en el proyecto counties del país. Somos en el proyecto. Somos en el proyecto. Somos al proyecto.